Hola amigos, este video es de los caballos Warlander, que es una cruce de las razas Ibérica y Fresia. El caballo Warlander es un caballo de tipo 5. Producido por el cruce de caballos Fresian con caballos de pura sangre registrados por las razas de caballos ibéricas tales como la de Andalucía, Lusitana o Menorquina. El Warlander ideal combina la inteligencia de los caballos ibéricos, la facilidad para colección, la flexibilidad y los cuartos traseros de poderosos. Con la docilidad del Fresian, la acción de las piernas dramáticas y las fuertes traseros o piernas traseras. El cruce de los caballos tipo Fresian e ibéricos para producir caballos de caballería mejorada tiene una historia que data al menos del siglo XVI. Los criadores de caballos Warlander buscan aumentar las cualidades más fuertes y más deseables de las razas Ibérica con Fresian. La genética creada por combinar dos líneas de pura sangre. Otra meta es... La sociedad de la raza del Warlander reconoce algunos defectos genéticos que mencionamos aquí. Hola amigos, este video es de caballos trotando. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.